Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es miércoles 13 de marzo de 2019 y estas son las noticias. Desarrollan estrategias autoridades estatales para mantener a Tlaxcala como entidad segura afirma el secretario de gobierno, Aarón Pérez Carro. En cabeza, se goz la entrega de unidades motoras que se destinarán a seguridad y servicios municipales en la capital del estado. Son Guamantla y Chautempan, los municipios más afectados por incendios en lo que va de la temporada de esteaje, reporta Conafor. En los deportes, Pumas y Xolos avanzan en la Copa MX. Hoy América y Chivas juegan el Clásico Nacional. En Información Nacional, descarta Andrés Manuel López Obrador confrontación por refinería en Dos Bocas. Y en el mundo, se derrumba escuela primaria en Nigeria. Hay unos 100 niños atrapados. Música 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Lo invitamos a que se quede porque le hemos preparado la información más importante, la que usted necesita conocer, de Tlaxcala, México y el mundo. Son las 2 de la tarde con 2 minutos, 26 grados la temperatura en Tlaxcala, capital. Le invito, por supuesto, a que esté con nosotros y nos siga a través de nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí recibimos sus comentarios, sus saludos, sus felicitaciones. Vamos, lo que quiera usted compartir esta tarde con nosotros. Salude y le doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Tlaxcala Televisión, así como de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpa. Así es que, pues quédense con nosotros porque ya le digo, le hemos preparado información importante. Vámonos, ¿qué le parece a la información? Vamos porque, mire, realiza el sistema estatal DIF, casting para la puesta en escena Mi Tierra en un Zapato, como parte de las actividades de la festividad del Día del Niño. Como parte de las diversas actividades que se realizan por el Día del Niño, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia presentará la obra de teatro Mi Tierra en un Zapato, basada en el Mago de Oz. Con este objetivo se llevó a cabo el casting para elegir a los menores que integraran el elenco. Participaron 50 niños quienes conforman el taller de sensibilización sobre la importancia del buen trato en la familia y que entre sus actividades tienen clases de música, baile y artes escénicas. Padres de familia que llevaron y acompañaron a sus hijos resaltaron la importancia de reforzar los valores en ellos, como refiere la señora Belia Montiel. Hacen un hincapié en los valores familiares e independientemente de que las actividades artísticas siempre representan un factor para potencializar su desarrollo personal de todos los niños en general. El hecho de que hagan ese hincapié en los valores me llamó más la atención. Entonces es importante mantener firmes esos valores en general en el entorno familiar para que repercutan en el ámbito social. Al finalizar este taller, los niños y las niñas escenificarán la obra en el Teatro Xicoténcatl, donde demostrarán los conocimientos y experiencias que adquirieron. En tanto, el padre de familia, Marcelo Atonal Aguilar, dijo que esto permite que los niños conozcan sus habilidades artísticas y al mismo tiempo aprendan valores. Creo que es la primera vez que va a poder participar en una obra de teatro y creo que las opciones que está dando el gobierno o las acciones que están realizando, pues está genial, ¿no? Porque son experiencias que a los niños pues les va sirviendo, les va sirviendo para poder reforzar algunas cosas que a lo mejor en la escuela no pueden como tener ese acceso. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. De manera constante se desarrollan estrategias y líneas de acción para mantener a Tlaxcala como uno de los estados más seguros del país, afirmó el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro. En entrevista detalló que el compromiso del gobierno estatal es disminuir los índices delictivos. Con los municipios especificó hay una estrecha coordinación para prevenir y atacar delitos. A su vez hizo un llamado a la ciudadanía a fomentar la denuncia. En otro tema, José Aarón Pérez Carro sostuvo precisamente que la carpeta de investigación por diversos delitos avanzan en otras instancias, por lo que señaló que precisamente a los ciudadanos se les debe de fomentar esta cultura precisamente de la denuncia para mantener las estadísticas como una de las entidades más seguras del país, Mario. Mira, justamente en este evento tienes más información sobre lo que el secretario de Gobierno dio a conocer al encabezar la entrega de unidades motoras que se destinarán a la seguridad y servicios municipales aquí en Tlaxcala. Así es, Mario. El secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, encabezó la entrega de unidades motorizadas para seguridad y servicios públicos en el municipio de Tlaxcala. Ante habitantes e integrantes del Ayuntamiento Capitalino, Pérez Carro, destacó que el gobierno de Marco Mena trabaja de manera coordinada con los municipios para mejorar las condiciones de vida de los pobladores. En su discurso enfatizó también que el momento de la acción pública llega cuando se construyen condiciones institucionales que aseguren el logro de metas. Por su parte, la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabel Ábalos, en Puenteca, resaltó que gracias al respaldo del gobierno del estado, la ciudad capital recibió recursos para adquirir nuevas patrullas a través del programa de fortalecimiento para la seguridad. Mario, comentarles que la entrega se realizó frente a la presidencia municipal y con stop de 20 nuevas patrullas, 6 motopatrullas, 3, 4 motos y 10 vicipatrullas, así como la distribución de 200 alarmas de pánico, de las cuales 100 se entregaron a los comités de vecinos vigilantes, 50 para comercios del primer cuadro y 50 más para restaurantes y negocios en diversas zonas de la comuna. Además, dieron el banderazo de salida de 10 nuevos camiones compactadores de basura. Hasta aquí mi reporte, Mario Auditorio. Buena tarde. Adán, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y comienza la instalación de la techedumbre en el Estadio Tlauicole. Avanza la modernización de dicho inmueble. Durante esta semana, los trabajos de modernización en el Estadio Tlauicole se concentrarán en la colocación de las traves metálicas que soportarán la base de la techumbre. Para estas maniobras, grúas de 200 toneladas son las encargadas de subir las estructuras, las cuales tienen un peso de 8 toneladas. Este lunes a primera hora fue colocada la quinta de las 11 que llevará al graderío. Su función es indispensable, ya que dará sombra a los aficionados en el estadio. Adicionalmente a estas tareas, otras grúas desarrollan el montaje de traves de rigidez, elementos de concreto que son colocados entre los ejes, a fin de darle solidez a toda la infraestructura de las gradas. Además, continúan las labores de detalle en diferentes zonas del cuerpo principal, así como trabajos de herrería. Aán Morales, Ahora Noticias. Son las dos de la tarde con nueve minutos. Vamos a la información nacional. Descarta al presidente Andrés Manuel López Obrador confrontación por refinería en Dos Bocas. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hubo un malentendido en las declaraciones del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. En Palacio Nacional, el mandatario federal descartó confrontación con su equipo de colaboradores en la Secretaría de Hacienda, al tiempo que reconoció su profesionalismo y preparación. Afirmó que en tres años estará lista la refinería, ya que se tiene un presupuesto de 50 mil millones de pesos. Explicó que Dos Bocas es el lugar más adecuado para construir la refinería, porque es una terminal apta para enviar petróleo crudo al extranjero. Con 95 votos a favor, el Pleno del Senado eligió a Yasmín Esquivel Mosa como ministra de la Suprema Corte de Justicia para un periodo de 15 años. Fue hasta la segunda ronda de votación cuando alcanzó la mayoría calificada. Loretta Ortiz obtuvo seis votos y se le amaya ninguno. Además, se registraron 19 votos en contra de toda la terna y uno nulo. Aumentó en 1.200% la cifra de denuncias por violencia de género en la UNAM, alertó la abogada general Mónica González Contró. Explicó que de 2003 a 2016, las oficinas jurídicas recibieron 396 quejas. Después de la implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM hace tres años y hasta el corte de junio de 2018, se tramitaron más de 700 quejas nuevas, 80% interpuestas por estudiantes. La cifra dijo es alarmante si se toma en cuenta el número de casos que no son denunciados. Tijuana, Baja California, encabeza la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo por la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, México es el país con el mayor número de ciudades violentas en el mundo. Latinoamérica concentra 42 de las ciudades más violentas a nivel mundial, 5 de las 6 que encabezan la lista son mexicanas. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que el volcán Popocatépetl tuvo una explosión con emisión de fragmentos incandescentes a corta distancia del cráter y una columna de ceniza de hasta 3 kilómetros de altura. El Organismo de la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que el evento explosivo ocurrió a las 7 horas con 30 minutos de este miércoles y la ceniza que emite se desplaza hacia el noreste del Coloso. Enrique Guevara, de Gestión de Riesgo de Desastres del Cenapred, indicó que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo, fase 2. Y precisamente sobre la actividad del volcán Popocatépetl, nuestra compañera Marian Gómez tiene más información al respecto. Marian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes. Saludo a todo el auditorio de Ahora Noticias que nos está escuchando. Y comentarte que esta mañana el Coordinador Estatal de Protección Civil de Tlaxcala, José Antonio Ramírez, informó que la entidad no se ha visto afectada después de la explosión del volcán Popocatépetl, ocurrida hoy a las 7.30 horas. Hasta el momento el semáforo de alerta permanece en amarillo, fase 2. Sin embargo, hacemos un llamado a la población para permanecer pendientes de la información que emitan las autoridades oficiales. En caso de caída de ceniza volcánica, les recomendamos cubrir nariz y boca, barrer la ceniza de techos, cubrir depósitos de gas, no realizar actividades al aire libre, mantener a sus mascotas en un lugar techado y evitar utilizar lentes de contacto. Esta es la información que tenemos hasta el momento, Mario. Marian, muchísimas gracias. Muy completo. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Gracias. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítame comentarle que nos acompaña como siempre todas las tardes la maestra Miroslava Amador, intérprete de lengua de señas mexicana. Hoy es miércoles de la sección Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En esta ocasión le presentamos la conversación con el tema de la ley de adopciones. Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo con nuestros amigos del Sistema Estatal DIF y específicamente, bueno, pues de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y está con nosotros pues ya Luis Peña Cruz, que como ya sabemos, ¿verdad? Es jefe del Departamento de Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y el día que hoy, bueno, tenemos un tema pues muy importante que tiene que ver con la ley de adopciones, las adopciones, ¿no? En el estado de Tlaxcala. Hola, primero quisiera yo saber cómo es que están reguladas. Bien, muchas gracias Mariana de nuevo por el espacio. Y bueno, la ley de adopciones en el estado de Tlaxcala es un hito que marca el cómo se hacían las adopciones antes del 4 de septiembre de 2018 y el cómo se hacen a partir de esa fecha, 4 de septiembre de 2018. ¿Por qué 4 de septiembre? Porque en esa fecha es cuando se publica la ley de adopciones para el estado de Tlaxcala, la primera ley que tenemos en la materia en el estado. Nunca antes había habido una ley que regulara específicamente el tema de adopciones y con esto Tlaxcala se suma a la totalidad de nueve estados que cuentan con un ordenamiento legal específico en la materia. Y eso nos ha permitido transitar hacia un modelo más transparente, un modelo menos burocrático y principalmente un modelo que protege y garantiza de manera efectiva el interés superior de las niñez en las adopciones. Muy bien, ¿y cuál es la finalidad de estas adopciones? Claro, pues la finalidad de las adopciones y así está descrito en el cuerpo normativo es la restitución del derecho a vivir en familia de una niña, niño o adolescente que por alguna circunstancia en el pasado llegó al sistema estatal DIF, recibió acogimiento residencial, lo cuidamos, lo protegimos y luego le encontramos a una familia. Desgraciadamente, Mariana, estos niños, estas niñas, estos adolescentes por lo regular son víctimas de abandono, de abuso sexual, de alguna vulneración a sus derechos y entonces nosotros vemos así las adopciones, como una forma de restituir efectivamente el derecho a vivir en familia de las niñas. Muy bien, y precisamente, bueno, pues como en todos los casos, como tú ya lo señalabas, las niñas, los niños y los adolescentes tienen derechos y en este proceso también, obviamente, tienen derechos que tienen que ser respetados. ¿Cuáles son estos? Claro, Mariana, pues hay un derecho que nos tendría que interesar en cada uno de los procesos en los que intervenga una niña, niña o adolescente y en específico en las adopciones, que es el derecho a opinar, el derecho que tiene una niña, niña o adolescente que va a ser adoptado y que está de acuerdo con esa adopción, porque las adopciones no tienen por qué ser un secreto. Así es. No son algo malo, es más bien algo muy bueno que el Estado hace por alguna niña, por algún niño, a través de una familia certificada que resulta apta e idónea para brindar cuidados a una niña o niña. Entonces, nosotros tenemos mecanismos de participación a través de psicólogos y trabajadores sociales para que el niño pueda emitir su opinión sobre si está de acuerdo con esta adopción o si no le parece. Perfecto, muy importante recordar el derecho a opinar, que a veces se nos olvida, pero muy bien, es importante que lo hayas mencionado, Luis. Y bueno, ¿cómo es que se evalúa todo este proceso de adopción? Porque son diferentes pasos para lograr el resultado final, ¿no? Claro, Mariona, pues todo inicia a través de una presentación de una solicitud de adopciones, que puede ser por una persona o una pareja que sean mayores de 25 años y bueno, de ahí inicia todo un mecanismo de evaluación a través del grupo multidisciplinario compuesto principalmente por psicólogo y trabajador social. Entonces, es una serie de entrevistas, capacitaciones y pruebas, principalmente psicológicas, que van determinando la idoneidad o no de las personas solicitantes. Entonces, a través de todos estos mecanismos, en un proceso alrededor de cuatro o seis meses, nosotros comprobamos si una persona solicitante es apta e idónea o de ser el caso, pues se le explican las razones por las cuales no se le considera apto para una adopción. Muy bien, oye, y finalmente hay una pregunta que obviamente nos llega mucho, es ¿cómo podemos iniciar precisamente con este proceso de adopción? ¿Nos podrías explicar de una manera muy rápida para que la gente y todos conozcamos cómo se hace? Claro, pues digamos que el principal requisito es ser mayor de 25 años y como lo decíamos en la anterior pregunta, Mariana, basta con que una persona por escrito presente su solicitud dirigida a la Procuradora para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, exponiendo las razones que le motivan a llevar un proceso de adopción. A partir de eso, nosotros recepcionamos esa solicitud que, claro, tiene que estar acompañada de varios documentos y les invitamos a utilizar nuestro medio de comunicación oficial, el correo adopciones arroba diftlascala.gov.mx, para que ahí nosotros resolvamos todas sus dudas y podamos iniciar este procedimiento. Muy bien, pues es un tema sin duda muy importante que por supuesto seguiremos desarrollando a lo largo de estas cápsulas que tenemos con ustedes. ¿Algún teléfono para que la gente también esté en contacto con ustedes? Mariana, preferimos el medio institucional a través del correo electrónico, entonces estamos todos los días al pendiente de ese correo electrónico y así le damos más formalidad también a estos procesos. Perfecto, pues muchísimas gracias y también ustedes que nos están viendo o escuchando saben que pueden dejar sus dudas también en nuestras redes sociales de Ahora Noticias y por supuesto que nosotros mismos las traeremos con los especialistas. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Estamos de regreso y vamos a la charla de esta tarde y es un gusto recibir como siempre a Efraín Flores Hernández, él es el coordinador general de ecología del gobierno del estado de Tlaxcala. Coordinador, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, al contrario, gracias por la invitación y aquí estamos para promover nuestro recorrido nocturno en el zoológico. Es correcto, mire, no se puede usted perder esta fabulosa aventura porque a partir del próximo sábado 16 en la nochecita comienza este recorrido nocturno. ¿En qué va a consistir coordinador? Bueno, tenemos un sinnúmero de actividades, el zoológico va a abrir su puerta para este recorrido nocturno a partir de las 5 de la tarde y estamos pensando cerrar el acceso a las personas a las 7 de la noche, cuando ya está oscuro. Va a haber distintas actividades, va a haber presentación de grupos de danza prehispánica, tenemos la exposición de un herpentario que trae serpientes de 25 especies, tenemos la presentación artística de una soprano, de un cuarteto de cuerdas, de un niño pianista, la banda de música de viento de los niños de Nanacamilpa, hay muchísimas sorpresas, habrá planetarios y por supuesto telescopios para la gente que le guste y que quiera ver las estrellas, por eso titulamos este recorrido Mirando las Estrellas. Este recorrido nocturno en el zoológico de Tlaxcala, ¿será solo este día, solo este sábado coordinador? Sí, nada más va a ser este sábado el único día, dependiendo de los resultados que se obtengan, de la logística que estamos aplicando, valoraremos en un futuro para poder realizar más recorridos nocturnos en donde el propósito es cambiar la temática. Claro, ahora bien, exacto, hablando de la temática, ¿cuál es la intención? La intención de realizar este tipo de recorridos, bueno, sabemos que las familias cada fin de semana se reúnen, el zoológico de Tlaxcala es un encuentro para la familia, para los visitantes, pero ahora en la noche también tiene motivos muy especiales, coordinador. Sí, creo que el principal motivo, y nos ha insistido el gobernador Marco Mena, en que este debe de ser un espacio de intercomunicación familiar, y debe de tener y presentar distintas actividades para toda la diversidad de gustos que existe dentro de una misma familia. Así es. Y en esta oportunidad que tenemos queremos darle precisamente ese sentido de interacción con la familia, de contacto con la naturaleza, pero desde el comportamiento nocturno de los animales y de esa vinculación o relación que existe entre la astronomía, los animales y el zoológico de Tlaxcala. Finalmente, coordinador, repítenos, por favor, a partir de a qué hora se abrirá el zoológico de Tlaxcala para este formidable recorrido nocturno. Bueno, abrirá sus puertas a partir de las 5 de la tarde y cerrará sus puertas para el ingreso a las 7 de la noche y esperamos que el recorrido nocturno concluya entre 9.30 y 10 de la noche. Perfecto. Esto, el próximo sábado en el zoológico de Tlaxcala. Así es, el próximo sábado. Coordinador Efraín Flores Hernández, muchísimas gracias como siempre por tu visita. No, gracias a ustedes y buenas tardes a todos los que nos ven por la televisión y esperamos su visita, que lleguen a disfrutar de muchas sorpresas y de un espectáculo increíble. Perfecto. Gracias, buenas tardes. Vamos a más información. Mire, ayer brigadistas de distintas instituciones y bomberos lograron, mire, sofocar el incendio en los Cerros Blancos. Este martes continuaron los trabajos de elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de las corporaciones municipales de Tlaxcala, Totolac y Panotla, del Cuerpo de Bomberos, así como de la Comisión Nacional Forestal y algunos voluntarios para sofocar el incendio que inició el pasado domingo en el Cerro Cuautzin, mejor conocido como Cerros Blancos, en Totolac. En el lugar, la brigada de 24 personas trabajó para sofocar por completo el incendio que para este martes se convirtió en lo que se conoce como combustión sin llamas, es decir, que se propaga a través de materiales porosos y aunque ya no se percibe el fuego, este sigue consumiendo la superficie. Las labores se extendieron por varias horas y fue necesario activar el equipo estatal de manejo de incidentes. Hasta el momento, los brigadistas reportan que han logrado sofocar de un 75 a un 80% de este incendio. Sin embargo, depende mucho de las condiciones climatológicas, sobre todo del viento. Con apoyo de mochilas aspersoras con líquido retardante y palas, los brigadistas finalmente controlaron a las 17 horas el siniestro que afectó cerca de 40 hectáreas. El llamado es a la sociedad para tomar conciencia y no dejar botellas de vidrio, evitar fumar o quemar basura en zonas de pastizal, ya que recuperar la superficie dañada requiere años. Con información de Mariant Gómez e imágenes de Miguel Alariz, Ahora Noticias. Y bien, vamos a más información porque el director del Centro Inatlaxcala informó sobre la rehabilitación de los inmuebles dañados por los sismos de 2017. 86 bienes inmuebles de los 134 dañados por los sismos de 2017 están concluidos, informó en Entrevista para Ahora Noticias, José de la Rosa Herrera, director del Centro Inatlaxcala. Estamos justo en este momento ya reiniciando parte, digamos, de consolidación de los expedientes que se están actualizando y estos restos de inmuebles históricos van a ser apoyados con recursos del FONTEN, del Fondo Nacional para Desastres. Se espera continuar con los trabajos durante el 2019 y 2020, dependiendo del tipo de intervención que se requiera, incluso se contempla la intervención de especialistas estructuristas e ingeniería de suelo, agregó el funcionario. Ayer y el viernes estuvimos en visita técnica, entonces estamos trabajando con San José, insisto, como prioridad tripla. De Pellanco también se está actualizando el expediente técnico y ahí la particularidad es que por un lado está la parroquia que tiene, bueno, ahorita está cerrada por cuestiones de la conservación y de seguridad. En el conjunto comentual bajo el resguardo del mismo INAH se hicieron trabajos de limpieza del Gran Atrio en una unión de voluntades con autoridades municipales. Pronto se plantea la reapertura del espacio con una exposición de arqueología de México. La Basílica de Ocotlán se encuentra en proceso y en la parroquia de San José el 85% de bienes muebles históricos están restaurados y resguardados en bodega. Los que faltan por restaurar son sobre todo los inmuebles por destino que están adosados directamente al muro y que requieren primero la restauración del muro para después intervenir lo que son estos retablos agregados. Los 48 bienes inmuebles restantes se encuentran en proceso de conservación y restauración con un gran avance, aseguró el director, al igual que los 52 bienes muebles que integran el patrimonio sacro del Estado. Edith López, Ahora Noticias. Mire, está en la línea telefónica nuestra compañera reportera Belén Rodríguez quien nos tiene un reporte sobre los incendios que se han presentado en lo que va de la temporada de destiaje. Belén, me da gusto saludarte, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes también al auditorio de Ahora Noticias. Como bien ya lo comentas, en la temporada de destiaje han sido afectadas más de 421 hectáreas ocasionados por más de 85 incendios que dañaron 27 hectáreas de árbol de renuevo y media hectárea de árbol adulto. Así lo reportó el jefe del Departamento de Protección de la Comisión Nacional Forestal Intraxcala, Julián Pérez Ríos, quien precisó que esto ha sido resultado de un total de 85 incendios que se han concentrado en los municipios de Chautempan y Guamantla con más de 49 hectáreas afectadas por cada municipio. Señaló que gracias al trabajo conjunto que se realiza con las brigadas de la Coordinación General de Ecología así como de las Direcciones de Protección Civil Municipal y la Coordinación Estatal de Protección Civil en comparación con el 2018 la afectación ha sido menor hasta en más de 200 hectáreas. Explicó que las altas temperaturas, la hierba crecida y las rachas de viento favorecen que las quemas agrícolas se propaguen más rápido por lo que recomendó a los visitantes de las zonas árboladas de la entidad a evitar realizar fogatas y si es que así lo hacen cerciorarse de que no queden residuos sólidos a su alrededor. Finalmente comentarte que el personal del Parque Nacional La Malinche de la Coordinación General de Ecología reportó que de estos 85 incendios 65 se registraron cerca y en las faldas de la montaña La Malinche. Este es mi reporte. Belén, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y mire, ayer en la tercera emisión el secretario de Turismo en el Estado, Roberto Núñez Baleón platicó sobre los resultados del Carnaval 500 años Tlaxcala 2019. Aquí una parte de la entrevista. En términos muy generales hubo una derrama económica del Carnaval de poco más de 49 millones de pesos con la visita de poco más de 60 mil turistas. Sí. ¿Es correcto, secretario? Así es, de manera concreta los números son 61 mil 400 visitantes nacionales y extranjeros que llegaron a Tlaxcala durante estos seis días de Carnaval que se celebró en la capital de nuestro Estado que marca prácticamente el inicio de los carnavales del resto de la entidad federativa y que estos más de 61 mil visitantes dejaron una derrama económica de 49 millones 120 mil pesos para ser exactos. Y de este universo de visitantes también se desprende un número de turistas noche es decir, gente que vino al Carnaval pero que se quedó por lo menos una noche durmiendo en los hoteles de Tlaxcala y visitando algunas otras alternativas turísticas o destinos turísticos que tiene nuestra entidad. Y estos turistas noche significaron en esta ocasión 15 mil 350 turistas también entre nacionales y extranjeros principalmente de la Ciudad de México de Hidalgo, de Puebla, de Veracruz pero también vemos con agrado que ya llegan de otras regiones de la República del norte del país, del sureste del país en menor cantidad que los del centro pero ya están llegando a Tlaxcala también con motivo del Carnaval. Estos poquito más de 15 mil turistas noche derramaron económicamente 15.6 millones de pesos. De estos 49 fueron 15 millones y medio que se quedaron en el gasto de los hoteles, de los restaurantes, de algunos otros servicios que los turistas vinieron a dejar en nuestra entidad. Y la ocupación hotelera en estos días osciló en el 49%. Sin embargo, el 1 y 2 de marzo que fue el fin de semana alcanzó la ocupación un promedio de el 85.46%. En algunos hoteles la ocupación estaba al 100%. Creo que son datos importantes son números buenos para el turismo, para el Estado para la gente que vive de esta actividad y que finalmente el Carnaval está teniendo un interés marcado en el crecimiento del conocer cómo se vive esto en Tlaxcala. Sin duda, nuestro Carnaval se está posicionando como uno de los más importantes de la zona centro del país y también se superaron las cifras comparado con el año anterior, ¿no, secretario? Sí, estos números que te doy, por ejemplo, el asunto de visitantes o turistas noche, mejor dicho, con relación al Carnaval de la edición 2018 se incrementó en un 7.3%. Esperábamos entre el 6.5 y el 7, tuvimos el 7.3, un número muy bueno. Y la derrama económica alcanzó el 12.9%, casi el 13%, también en comparación con la edición 2018. Lo que se preveía en un inicio con los pronósticos que dábamos, pues básicamente se cumplió, es más, un poquito más del pronóstico inicial se superó y eso pues para nosotros es importante. Decir también como referencia que en la administración del gobernador Marco Mena, si tomamos como referencia el año 2017, hemos alcanzado 18 y hoy 19, un crecimiento de turistas del 14.7% y la derrama económica es del 26.1%. Claro. Esto refleja que cada año la tendencia del turismo va creciendo, no debemos bajar la guardia, esto implica pues promoción, profesionalismo y capacitación de los prestadores de servicios turísticos, tenemos todavía un trecho que caminar muy importante, pero creo que hay voluntad tanto del empresariado como del sector público de los municipios y también de la sociedad que hay que tener una vocación de trato al turista adecuada y todos somos parte de esta gran empresa. Claro. La edición de este año de nuestro carnaval conmemorativo, parte de los festejos de los 500 años del encuentro de dos culturas. Enmarcar el carnaval en este festejo de los 500 años en esta conmemoración, mejor dicho, pues le da, déjame decirlo así, un aderezo especial a los eventos y en este caso el carnaval pues es una manifestación de sincretismo de esa mezcla de dos culturas efectivamente y se buscó en esta ocasión tratar de volver al origen, a la esencia. Hubo un premio que se entregó a la camada pues más vistosa, representativa y ordenada en el desfile, pero también otro premio económico y un estímulo importante a tres camadas que volvieran al origen, es decir, en el vestuario, en la música, en las comparsas, en fin, y se logró con esto incentivar y la participación de la gente y uno ve en estas manifestaciones del carnaval pues a las familias completas, a los pequeñines, bailando, disfrutando, creo que eso es lo que nosotros debemos rescatar de esta manifestación cultural que es nuestro carnaval. Son las dos de la tarde con 40 minutos, momento de recibir a mi querido Pepe Hernández. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, ya listo en Ahora Deportes. Adelante con toda tu información, amigo. Muchísimas gracias, Mario Vittorio. Vamos a continuar en Ahora Deportes. ¿Y qué le parece si vamos de lleno a la información de la Copa MX? Porque tenemos ya los primeros clasificados en esta competencia importante en nuestro país. De entrada, bueno, pues tuvimos también el partido entre Morelia, Monarcas y Xolos, siendo Xolos también ya clasificado para la fase de semifinal. Pero también tuvimos el partido de los Pumas y justamente fue un duelo bastante interesante en donde los universitarios se vieron arriba en el marcador al minuto 18 por un autogol de Luis Vicente Jerez. Posteriormente, los Pumas tuvieron varias oportunidades para hacer acrimentar esta ventaja. Sin embargo, bueno, no tuvieron tantinos, sobre todo en jugadores como Juan Manuel Iturbe y Felipe Andrés Mora. Estamos viendo más aproximaciones justamente de Dorados que también pudo haberle daño a los universitarios pero no pudieron. Ahí vemos también parte de las jugadas que hubo en el segundo tiempo. Sobre todo esta descolgada en donde viene el segundo gol, el disparo y ahí vemos dentro de la portería con este disparo de Juan Manuel Iturbe. Finalmente, pues vamos a ver el gol de Felipe Andrés Mora al minuto 89 fue simplemente un tiro de esquina, cabezazo en donde el portero de Dorados pudo hacer más pero nada más se le escapó y ahí está en 3 por 0 de los universitarios. Y por cierto, hoy la Copa MX tiene más actividad en un partido súper interesante. Estamos hablando del Clásico Nacional, el América estará recibiendo a las chivas y ya se están calentando los motores sobre todo entre Mateus Uribe y un ex chiva de corazón, el Bofo Bautista. Aquí le presentamos. Después de las palabras del colombiano del América, Mateus Uribe en contra del Guadalajara donde aseguró que chivas no pelea nada y es más clásico contra Pumas y Cruz Azul, Adolfo el Bofo Bautista le respondió a través de su cuenta de Twitter, el ex jugador rojiblanco contestó lo siguiente Eres un muerto Mateus Uribe, a ti ni en tu casa te conocen y vienes a México a que te maten el hambre. Tronco Dicha publicación generó diversas reacciones en redes sociales por los aficionados tanto de chivas así como de las águilas. Bueno, pues ahí tenemos las declaraciones. Recuerden, tenemos partido además del clásico nacional Juárez estará recibiendo a los Tiburones Rojos de Veracruz ya para definir a los últimos invitados en semifinales. Cambiamos de información aquí en Tlaxcala se siguen realizando actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y esto fue lo que sucedió en una megaclase de fitness Zumba en Teclanoca. Baile, música, ejercicio y sana convivencia fueron los ingredientes principales en la megaclase de Zumba Fitness que se realizó en el Auditorio Municipal de Tetlanocan para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Alrededor de 50 participantes se dieron cita para divertirse así lo dio a conocer la instructora Imelda Rodríguez. Estamos aquí festejando el Día de la Mujer con un evento de Zumba una clase para todas las chicas para que puedan divertirse y quitarse el estrés un rato pues sí esto es para niñas personas ya grandes de tercera edad jóvenes no hay edad para el ejercicio no hay edad y también para este tipo de ejercicios es muy importante porque celebrando el Día de la Mujer ahorita hay mucha violencia en contra de la mujer. Admitió que este tipo de eventos ayudan a combatir padecimientos como la obesidad y sobrepeso inclusive la depresión pues yo creo que es importante porque las chicas tienen que buscar un momento para ellas para cuidar su salud más que nada últimamente hay mucha obesidad de problemas de depresión y el ejercicio las ayuda un poco a despejar la mente el Día de la Mujer se conmemoró en todo el mundo el pasado 8 de marzo sin embargo todo el mes se realizarán todo tipo de actividad en pro de la igualdad la justicia la paz y el desarrollo hacia este sector de la población bueno pues aquí la información mi querido Mario Vitorio nos estamos saludando en la tercera emisión así es Pepe gracias que tengas buena tarde gracias amigo buena tarde vamos a la sección de esta tarde y mire le pregunto usted sabe cómo evitar lesiones de columna hoy en nuestra sección bienestar le damos algunas recomendaciones para evitar estas malas posturas algunas actividades de la vida cotidiana a las que no les tomamos importancia como las posturas para dormir levantarse de la cama cargar o empujar cosas pueden tener consecuencias y con el tiempo provocar dolor intenso en diferentes partes de la columna vertebral para evitar estas molestias el fisioterapeuta Jorge Monzoy Vázquez da algunas recomendaciones de higiene de columna la postura para dormir es importante mucha gente me pregunta cuál es lo correcto una almohada alta una almohada baja lo principal es que la almohada debe de estar por arriba de los hombros y la cara debe de estar de lado sin que esté muy alta si está muy alto se lastima aquí el cuello y si está muy baja también se lastima el cuello explica que es aconsejable tener una almohada semirrígida y distribuir las cargas de peso al dormir lo ideal es estirar la pierna de abajo y tener una almohada más amplia para que el fémur no caiga ¿qué sucede si quitamos la almohada? se hace una palanca entonces ¿qué sucede? la columna se curvea y entonces es el típico paciente que se levanta y dice pues sí dormí pero me duele la cadera no sé por qué ese no sé por qué es por una mala biomecánica advierte que la peor forma de dormir es boca abajo para evitar lesiones es recomendable poner una almohada por debajo del pecho y los huesitos de la cadera disminuirá la curvatura de la zona lumbar al dormir boca arriba no está de más dormir con unas almohadas por debajo de las rodillas al hacer esto la pelvis se gira y entonces se aplana la espalda y para no ahogarse al nivel de rostro podemos girar entonces por ejemplo aquí hay que meter una almohada mediana para que no esté tan alto y entonces no se tense los músculos del cuello de higiene de columna previene dolores al hacer conciencia de las posturas y cargas que provocan daño los riesgos están incluso al levantarse de la cama lo ideal es acostarse de lado puéstate de ladito ir a la orilla de la cama y bajar las dos piernas bajar las dos piernas y con el codo y el antebrazo se incorpora uno entonces realmente te paras de lado y así no te lesionas ni cervicales ni torácicas ni lumbares en los consultorios las lesiones que más atiendes son en primer lugar en la columna lumbar y en segundo lugar la columna cervical mientras que las lesiones de espalda media son frecuentes entre personas de edad avanzada en la siguiente entrega de bienestar recibiremos consejos de las posturas adecuadas para cargar cosas o empujarlas con imágenes de Raúl del Razo edición Jennifer Ortega Erick López Ahora Noticias En información internacional se derrumba escuela primaria en Nigeria hay unos 100 niños atrapados Una escuela primaria de tres pisos se derrumbó en la azureña Lagos, Nigeria y se presume que unos 100 niños están atrapados entre los escombros La situación de la escuela Baden ubicada en el área de Itapaji es caótica por los equipos de búsqueda y la gente intentando rescatar a los niños con vida Los heros de las autoridades señalaron que hasta el momento no pueden dar una cifra de víctimas y que los equipos están trabajando en las labores de búsqueda y rescate La Administración Federal de Aviación FAA por sus siglas en inglés de Estados Unidos emitirá una notificación de actitud de vuelo continua para los operadores del Boeing 737 Max y prometió tomar medidas inmediatas y apropiadas si se identifica algún problema de seguridad La decisión se produce debido a la creciente presión ejercida por los reguladores estadounidenses para que confinen a tierra los aviones de este tipo tras los recientes accidentes El domingo una aeronave perteneciente a la aerolínea Ethiopian Airlines con rumbo a Nairobi, Kenia se estrelló y causó la muerte de las 157 personas a bordo En octubre de 2018 un avión de Lion Air se estrelló con 189 personas a bordo que fallecieron Por segunda ocasión el Parlamento británico rechazó el plan propuesto por la primera ministra Theresa May para la salida del Reino Unido de la Unión Europea Con 391 votos en contra y 242 a favor la ministra mencionó que lamentaba los resultados Junto con la normalización de suministros de energía eléctrica en Venezuela se inició un operativo para distribuir agua en los barrios populares Decenas de camiones cisterna comenzaron este martes a cargar agua en un operativo especial del gobierno de Nicolás Maduro para suministrar el vital líquido en los lugares afectados por el apagón que mantuvo oscuras a casi todo el país durante 100 horas La Unión Europea aboga por una salida pacífica en Venezuela rechaza cualquier intervención militar En palabras del alta representante de política exterior y de seguridad de la Unión Europea Federica Mogherini en el Consejo de Seguridad de la ONU el bloque europeo pidió el martes una solución política y democrática a la crisis venezolana En un debate sobre la cooperación ONU-Unión Europea Mogherini ofreció a nombre de la Unión Europea trabajar junto con la ONU para defender el multilateralismo Le invito a conocer la agenda cultural y artística del Estado de Tlaxcala En el marco del 150 aniversario de la inauguración del ferrocarril Lapisaco-Puebla se organizan una serie de actividades comentó Teresa Márquez Martínez directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero de la Secretaría de Cultura El Museo Nacional de los Ferrocarriles depende de nosotros y estamos haciendo todo un programa por eso es la convocatoria a trabajar también con Tlaxcala y arrancar este festejo desde Apisaco hasta Puebla Testimonios documentales datan que el 8 de septiembre de 1867 ya corría el tren en el tramo Apisaco-Tlaxcala hasta Perote-Veracruz a una velocidad de 32 kilómetros por hora En este año vamos a trabajar muy específicamente en este porque es el ramal más importante o uno de los ramales más importantes en la línea de México-Veracruz y en el momento en que se hizo como se hizo es muy destacable es un momento muy trascendental Estamos tratando también de organizar una serie de cuestiones que podamos hacer a lo largo de la ruta ¿no? o sea no tener nada más los festejos en Puebla sino arrancar en Apisaco y hacerlo a lo largo de la ruta Santana Chautempa es un lugar también muy importante en fin históricamente tenemos muchas razones para poder estar juntos Los historiadores relatan que el 1 de junio de 1869 se inauguró el tramo de las vías Apisaco-Chautempa y el 16 de septiembre de 1869 el presidente Benito Juárez inauguró la vía México-Apisaco-Puebla Entre las actividades está contemplada la renovación del Museo del Ferrocarril de Casa de Piedra en Apisaco Musgo La Gran Familia es una muestra cercana a la artista visual y textil Liliana Valdera Zabarca Ella es de origen duranguense egresada de la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado La Esmeralda y actualmente exhibe su obra en Galería Casa de la Nube Trabajo mucho con el tema de la memoria entonces lo que hago es tomar algunas fotografías viejas de mi familia algunas en específico con algún momento especial y a partir de esa pieza desarrollar toda la obra por ejemplo toda la obra de Musgo está hecha a partir de una sola fotografía entonces es como tomarse ese tiempo de hacer introspección en la obra de detenerte de observarla de ver por qué nace el musgo en ella el musgo que es pues es ese colchón en donde puedes volver a renacer a reconstruirte y de eso se trata todo esto una introspección trabajada con la estampa de imágenes familiares intervenidas con tejido sobre tela la parte emocional y familiar del artista en una museografía limpia para disfrute de los visitantes para mí es importante que cada pieza tenga su aire adecuado para que puedas tú como espectador y yo como artista detenerme y observarla que no esté todo junto que tenga su respeto cada pieza y eso es lo que veo justo en este momento por eso me emociona mucho está muy padre la obra más reciente de Liliana Valderas en Galería Casa de la Nube ubicada en calle Martín López número 7 a Tempa Tlaxcala Edith López Ahora Noticias El parque es un espacio dentro del festival Vive Latino dirigido a los más pequeños en el cual participan músicos y diseñadores quienes ofrecen diversas actividades relacionadas con el rock los músicos agregaron que este espacio surgió porque en realidad no había un área creada para los más chicos por la edad del propio festival es importante que existan espacios más familiares Ya nos vamos muchísimas gracias gracias por habernos acompañado en esta la segunda emisión de Ahora Noticias le recuerdo que tenemos avances informativos a las 5 y 6 de la tarde a las 20 horas 8 de la noche lo esperamos en la tercera emisión de Ahora Noticias con todo el equipo y mucha más información que tenga usted buen provecho gracias buenas tardes nada más 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 más